Hace 39 años, nacía una idea en nuestra querida Río Grande. Un sueño que nos ha llevado más allá de lo que podríamos haber imaginado. Desde el primer día, nos propusimos ser más que solo una empresa de telecomunicaciones. Hemos crecido con vos, adaptándonos a los cambios y desafiando lo convencional. Porque para nosotros, cada conexión es un capítulo en tu historia. En estos 39 años, hemos estado a tu lado en tus éxitos y desafíos. Desde la primera conexión a Internet hasta esos momentos inolvidables en los que tú iniste a tus seres queridos a través de nuestras redes. Porque no solo somos proveedores de servicios, somos parte de esta comunidad. Celebramos tus logros como propios y estamos aquí para impulsar el progreso juntos. Hoy miramos hacia atrás con gratitud, pero también es el futuro con emoción. La tecnología nos ha unido, pero es la humanidad detrás de ella lo que nos hace especiales. 39 años de conectividad, 39 años de evolución, 39 años de estar a tu lado. Gracias por confiar en nosotros. Sigamos conectando y construyendo historias juntos. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos.